Con visibles huellas de violencia y un torniquete en el cuello fue localizado el cuerpo de un taxista al interior de la cajuela de su automóvil, lo que originó un fuerte despliegue por parte de los cuerpos de seguridad en Coahuila. Fue alrededor de las 11.30 horas de este sábado que se alertó a las autoridades sobre la presencia de un automóvil abandonado y lleno de sangre en algunas partes, por lo que arribaron al camino que conduce a Loma Alta, en el tramo Ojo Caliente Carbonera, en el municipio de Arteaga, en la región sureste del estado. La unidad de alquiler se encontraba estacionada en la maleza. Tras la inspección ubicaron dentro de la cajuela el cuerpo de un hombre de entre 30 a 35 años de edad. Tras las investigaciones se localizó una licencia de conducir a nombre de José de Jesús Manzanares, el cual tripulaba un taxi Nissan Versa color blanco con franjas amarillas y placas 8368 CUD. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho violento y ordenaron el retiro del automóvil con una grúa, al tiempo que el cuerpo del infortunado taxista era trasladado al SEMEFO para la necropsia de ley.